Bueno, vamos a ver los tipos de archivos de carpeta en Linux, ¿vale? Linux en este caso en Ubuntu. En Ubuntu los archivos tienen atributos, en Windows también, pero en Windows no se tienen tan en cuenta, pero en Linux es muy importante. Luego no se tengan en cuenta, se tienen, pero en un entorno como el usuario, pues casi todos tienen las mismas propiedades, no hace falta tocarlos mucho, pero en Linux es muy importante. De hecho, los tipos de archivos que hay en Linux son, guión, archivo ordinario, ahora veremos dónde sale este guión, D, si es un directorio, B, si es un archivo de bloques especiales, por ejemplo, un disco duro, C, archivo de caracteres especiales, por ejemplo, el teclado es tratado como un archivo donde se van escribiendo caracteres, L, si es un enlace, un acceso directo como un Windows, un acceso directo como un archivo de vínculo o enlace, y P, archivo especial de cauce, que es algo que no vamos a ver. Lo que vamos a aprender es por lo menos distinguir el tipo de archivo que es cada uno, ¿vale? Por lo menos con lo más simple. Y luego tenemos que cada archivo tiene una serie de permisos, ¿vale? Tiene una serie de permisos o directorios, aquí en vez de carpetas se llama un directorio, tiene una serie de permisos para cada tipo de usuario. Hay tres tipos de usuario, ahora vamos a ver cuáles son, pero aquí vamos a ver los tres permisos que hay. Permiso y a quien identifique a ese permiso. Tenemos permiso guión sin permiso. Luego permiso R, es permiso de lectura, es decir, el archivo se puede ver pero no se puede modificar. Vamos a poner truco para que salga, es que si no se cambia mayúscula. W, permiso de lectura y X, permiso de ejecución. Es decir, que se puede abrir el archivo. Puede ser peligroso abrir un archivo y yo puedo no permitir que un usuario abra archivo. Ejecute ciertos programas de una carpeta. O si está la X, se lo permita, ¿vale? Y luego hay tres tipos de usuario para tres tipos de usuario, que son. Propietario, grupo y otros, ¿vale? Entonces, vamos a empezar, esto es la teoría, vamos a empezar abriendo una terminal de Ubuntu, ¿vale? Enter Ubuntu y abra una terminal, que ya sabemos cómo es, ¿vale? Escribimos aquí terminal. Aquí tenemos una terminal. Y estamos en nuestra carpeta principal. Si hacemos list, se ven las carpetas que tenemos. Si queremos ver además las propiedades, tenemos que hacer ls-l. Le damos a intro, ¿vale? Escriba ls-l. Pulse intro. Y tenemos esto. Ahí lo tenemos. Entonces, para cada archivo se muestran las propiedades, ¿vale? Vamos a coger un cachito y vamos a analizarlo. Vamos a coger, por ejemplo, este cachito. Este cachito. Que tiene dos. ¿Vale? Y vamos a identificar las propiedades. Los, uno, dos, tres, cuatro, diez. Que los caracteres identifican... O mejor poner... O mejor poner... El primer carácter... Identifica... El tipo de archivo. Observa cómo hay... Según hemos visto. Un archivo ordinario. Ordinario. Y una carpeta. Porque lleva a la vez. Luego podemos ver los permisos... De estos archivos en grupos de tres. Por ejemplo... Por ejemplo... Por ejemplo... El archivo... Samples... De esto... Se puede leer y escribir... Por parte del propietario. Pero solo... Solo se puede leer... Por... El grupo de usuarios... Al que pertenece... Y... Por... Otro usuario. Solo... Se puede leer. Porque solo tiene la R. ¿Vale? Ok. Entonces... Con grupos de tres. Luego tenemos... El propietario... Del archivo. Que es... Que es el usuario... Ubuntu JL... El grupo... Ubuntu JL... El tamaño... Del archivo... En bytes... La fecha de modificación... Y el nombre. ¿Vale? Bueno... Pues ya sabemos... Que tipo de archivos... Tenemos... Las propiedades que tiene... Si se pueden ejecutar... Etc... ¿Vale? La X significa... Que se puede ejecutar... Vamos... Una carpeta... Tampoco... Tampoco es algo... Que se puede ejecutar mucho... Pero bueno... Ahora... Me voy a descargar unos cuantos archivitos... Y cuando venga... Vamos a ver... Las propiedades de ese archivo... Y como descargarlo... ¿Ok? Bueno... Ya hemos copiado la fotillo... Ahora vamos a aprender... A entrar en la carpeta... ¿Vale? Escribe... Escribe... Cd... Imágenes... Y... Pulsa Intro... Y luego... Escribe... Ls... Pulsa Intro... No... Escribe... Ls-L... Pulsa Intro... Vale... Ya tenéis las propiedades de las imágenes... Ok... Y ahora vamos a cambiar las propiedades de las imágenes... Desde... Cd... Fijáis las imágenes, son archivos normales, tienen este guión, se pueden leer y escribir, menos por otro usuario, no se pueden escribir ni eliminar por otro usuario porque tiene el guión aquí. Sin embargo, por todos los del grupo y por el propietario se pueden leer y escribir, es decir, se pueden modificar, el propietario, el grupo, el tamaño, nombre del archivo, la fecha, ¿vale? Vamos a cambiar las propiedades. Vamos a cambiar las propiedades. Vosotros podéis coger cualquier archivo de internet y descargarlo, ¿vale? Cualquier imagen. Desde la interfaz de usuario. Es de lo bonito. Entra en la carpeta imágenes y haz clic con el botón derecho sobre 1.jpg o la imagen que tengáis vosotros. Y haz clic en propiedades. Bueno. Metís por aquí en el administrador de archivo, botón derecho, propiedades. Ponerle aquí el gestor de archivos de Ubuntu. Entra en la carpeta imágenes, haz clic en propiedades y en un momento, tenéis las propiedades. Luego haz clic en la pestaña permiso. Haz clic en la pestaña permisos. Y aquí puedes cambiar. Y aquí puedes cambiar los permisos para propietario, grupo y otros. Activa lectura y escritura para otros y activa ejecución. Permitir ejecutar el archivo con un programa. Bueno, con una imagen poco función va a tener, pero bueno. Nosotros lo hacemos básicamente para aprender. ¿Ok? Bueno. Pues ya está. Y aquí os tenéis que aprender las propiedades, los permisos que tienen y cómo cambiarlo. ¿Ok? Cambiarlo es muy fácil. Hay que hacerle así. Lectura y escritura. Lectura y escritura. Permitir ejecutar el archivo con un programa. Y cerrar. Fijaros que está en este grupo. El archivo forma parte, el propietario soy yo y de este grupo. ¿Vale? Cerrar. Y ahora vamos a irnos. Aquí vamos a poner el list L. A ver si se han activado ahora. Vamos a poner aquí. List L en el, en la terminal y comprueba cómo se han modificado las propiedades del archivo. O los atributos del archivo. Verán. Justamente. R, W, etc. Y de los demás no. Porque no cambia las propiedades. Lo puedo hacer por grupo, puedo hacer un montón de cosas. ¿Vale? Ejercicio. Pues, los ejercicios entran en carpetas que son sensibles. Ejercicios. Pues, entra en la carpeta. Carpeta sensible. Sensibles, importantes de Linux. Pues, cd dos puntos, cd dos puntos, cd dos puntos, cd dos puntos, list. Cd dos puntos, 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 c BIN barra BIN hace una captura de su contenido y busca tener que hay en la carpeta BIN venga, una captura y explica que hay venga, otro ejercicio otra carpeta sensible C2 entra en la carpeta de usuario desde barra BIN pongo en la carpeta de usuario desde barra BIN hago cd punto punto luego hago list cd cd home cd ubuntu jl cd y ya está usuario es barra fm barra fm 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 8 Entra en la carpeta RUB ¿Qué pasa? Investiga en internet ¿Por qué no se puede entrar? Ejercicio 4 Vamos a ver qué hay Por aquí Otra carpeta importante La carpeta de terceros la hemos puesto, ¿no? Vino Carpeta barra de terceros En internet ¿Qué hay en ella? ¿En qué archivo Se guardan las contraseñas? Pues ya te lo digo yo en el vídeo Hay un archivito aquí Que se llama PASWD Este Y yo pongo Type PASWD No, yo no quiero que me diga en qué camino está Yo creo que me lo muestre No, yo tengo yo Y yo no quiero que me diga en qué camino está Voy a estar con una